Yo no evoluciono, solo voy puliendo técnica, táctica al mandato del emperador, soy uno Letra como trastorno, voy acomodando métrica, esa es la diferencia de mi pensar con el tuyo Pasos agobiantes, alquimista de la rima, saltillo en el terreno, nadie pega porque si El golpe siempre clásico, aunque mano bajo prima, no sabe de mi vida, no me menciones a mi Sus manos de tijera no cortan este papel, no se pongan al nivel porque quedan a desnivel No te metas con esto si no le vas a ser fiel, los que buscamos luz nos gobierna muy bien Luzbel No estoy compitiendo, solo tu lo ves así, te estoy demostrando como ser un real MC Apunta en libreta como voy para la meta, represento la banqueta que te falta a ti vivir Soy un maldito tanque, estoy listo para atacar, alcohólicas las líricas que puede acabar mal No somos rockeros pero tenemos metal, camina sobre minas a punto de detonar Yo no tengo la suerte, solamente decisión, partiéndolos en grande cuando rimo el micro arde Como Totti doy un baile coronándome campeón, a mi no me van a decir que a cero para donde Como un diamante en bruto que diferencia del cobre Este es mi mandato, masacro al estilo hardcore sobre la paz, se los mato mientras su letra se esconde Mientras su letra se esconde Mientras su letra se esconde, se los mato mientras su letra se esconde Mientras su letra se esconde, no me van a decir que a cada una 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 de las líricas que puede acabar mal Gracias.